A ti, Lirio del Campo, sultana pudorosa, Rosita de horizonte, a ti va mi canción. Alánzal, estrella, oh niña candorosa, Estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, Quisiera que tú sepas, me sigo al amor. Pensando en tu belleza, no hay un más tesoro, Encuentro en esa tierra, otra castiza flor. Ni los querubes en tanto, igual en tu hermosura, Ni el príncipe lucero, el raro matinal. El universo entero, admira tu asintura, Oh niña de mi ensueño, mi lífica bestial. Y yo también a la amo, tu virgen de pureza, Y en ella deposito esta febril pasión. Por que mañana pueda, llegarte con presencia, Debo ante tus plantas, rendir mi adoración. Y así rondando el mundo, con esta cruza puesta, Veira cual es penidente, buscando tu piedad. E implorando macetes, la bélica floresta, Que yo un día soñara con loca ansiedad. Y al concluir mi canto, soltana pudorosa, Infanta de horizonte, mostrame tu bondad. De lejos de tu reino, mi amor de color rosa, Amor indescribible, mi única heredad. ¡Corte señores!